Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos falleció recientemente el reciente día 29 de diciembre del año que acaba de terminar 2023 el legendario piloto brasileño Gil de Ferran a la edad de 56 años y bueno, como sabemos el campeón de la IndyCar Sufrió un ataque cardíaco, un ataque al corazón mientras estaba compitiendo en el circuito de Concurse Club de Opa Loca precisamente en el estado estadounidense Florida junto con su hijo Luke y bueno, sin más que decir ahora hablemos de aquello Bueno, como sabemos recientemente el mundo del automovilismo sufrió una gran pérdida el piloto, el legendario piloto brasileño, franco brasileño Gil de Ferran falleció mientras se encontraba compitiendo junto con su hijo Luke en el famoso circuito de Concurse Club Opa Loca en Florida y bueno, como sabemos el ganador de las míticas 500 millas en el año 2003, sufría un ataque al corazón mientras estaba participando en esta competencia tal y como adelantaban algunos medios de comunicación como TMS y bueno No, TMZ eso quiere decir y bueno, el brasileño que tenía 56 años de edad tuvo que parar porque comenzó a sentirse mal y de ahí fue trasladado al hospital donde fue atendido por los médicos pero ya no se pudo hacer absolutamente nada y bueno Bueno, la partida inesperada del que fuera director deportivo del equipo McLaren causó conmoción entre sus compañeros quienes compartieron sus condolencias, también palabras de cariño hacia el mismísimo Gil y bueno Todo el mundo en McLaren Racing está conmocionado y profundamente triste el saber que hemos perdido un querido miembro de nuestra familia McLaren Enviamos nuestro mal sentido pésame a la familia amigos y seres queridos de Gil de Ferran, Gil era una parte importante e integral de nuestro equipo de carreras, era una fuerza formidable dentro y fuera de la pista y dejó un impacto duradero en todos los que corrían y trabajaban a su lado, le echaremos de menos en McLaren Racing En eso publicó el conjunto inglés Tomicilado en Hingwell y bueno, por su lado el campeón mundial español de Fórmula 1 Fernando Alonso También dedicó un emotivo escrito al que fuera su consejero y bueno, no tengo palabras, es un día muy triste, gracias por los momentos que compartimos, por enseñarme de todo corazón a correr en óvalos Y por los innumerables recuerdos que creamos juntos, te echaremos mucho de menos Gil Eso expresó el bicampeón mundial obetense de Fórmula 1 en su perfil de la red social X, o sea la ex Twitter y bueno Como sabemos Gil de Ferran nació en París y se nacionalizó en Brasil, inició su competencia en la Fórmula 3 británica En Estados Unidos ganó 7 competencias de la CAR y 5 de la IndyCar, recordemos que la CAR se fusionó con la IRL y hoy en día se llama IndyCar Entre los años 1995 y 2003, bueno, logró dos campeonatos de la CAR, como yo ya dije, hoy en día IndyCar entre los años 2000 y 2001 Y se hizo con 50 presencia en el podio como piloto oficial del equipo Penske y bueno, su gran logro fue en el año 1003 durante su cuarta y última participación en las 500 millas de Indianápolis O sea, la Indy 500 o Indianápolis 500, como quieran decirle, la cual fue una de sus victorias y bueno Prosiguió su carrera como director deportivo y consejero en diferentes firmas y campeonatos y bueno, deja a dos hijos Luke, también piloto, quien lo acompañó en aquel fatídico día de su muerte, Yana, una joven disc hockey que anima con sus mezclas Con sus mezclas las competencias y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao